Yo no te hago falta, yo te soy diferente y de tu vida hacerme macho sigue igual Ya no quiero verte porque nunca me has amado y ahora si ya estoy cansado de esperar No quiero nada de ti, no necesito tu amor, no quiero nada de ti Así no quiero seguir Todo terminando, no quiero estar a tu lado y aunque siga enamorado de aguantar No voy a llorar, de reír, de cuando me encuentres porque ya me hablo donde habría soledad No quiero nada de ti, no necesito tu amor, no quiero nada de ti Así no quiero seguir Me voy a marchar lejos, no quiero vivir preso No quiero nada de ti, no necesito tu amor, no quiero nada de ti Así no quiero seguir Me voy a marchar lejos, no quiero vivir preso Me voy a marchar lejos, no necesito tu amor, no necesito tu amor, no quiero nada de ti Así no quiero nada de ti, así no quiero vivir Así no quiero seguir Para nada, para nada, para nada, para nada, para nada Ahí se fue No quiero seguir